Y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo Y en tu lagrimita, mi tarañita, se mira el cielo Como dos estrellas, parecen con la luna Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Ya la hay, mi sueño, es el volverte a ver Pero a la distancia me roba el sueño de todo el sueño No te iré a buscarte, mi tarañita, de mi querer ¿Qué falta? No te iré a buscarte, mi tarañita, de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y celoso No vuelvo al recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvo al recuerdo, mi tarañita, que es muy penoso Y tu pollerita, baila en mil lugares Rebolear pañuelos, los carnavales, los carnavales No te iré a buscarte, mi tarañita, de mi querer No te iré a buscar, mi tarañita, a mi querer ¡Ay! Si no hay ninguna, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna